Contanos un poquito cómo se llama la enfermedad que él tiene. La enfermedad se llama Síndrome de Clitcher-Calling. Esta enfermedad afecta a cuatro de los cinco sentidos y como pusimos ahí en la publicación, el más afectado en el caso de Gio es el oído, por ahora. También afecta lo que es la visión, que por el momento nosotros hicimos un parate, nos enfocamos más que nada en el oído porque hablando así en Criollo no nos escucha. Tenemos que andar a veces gritando o él nos escucha a un metro, más que eso no. Y bueno, o sea, ya te digo, la desesperación nuestra es que a veces no nos escucha, entonces está todo parado por eso de la pandemia. Y bueno, sí, la verdad que cuando nos diagnosticaron esto fue como un balde de agua fría porque no lo esperás, sería, más allá de que lo fuimos aceptando con el tiempo y ahora nos están comunicando muchas asociaciones, nos están contactando papás con los mismos, con bebés o personas con el mismo síndrome y la verdad que estamos aprendiendo hasta el día de hoy, hasta hoy día estamos aprendiendo sobre el síndrome y estamos también nosotros informándonos porque la verdad que salimos del hospital y no teníamos idea con qué nos íbamos a encontrar, nos dijeron el síndrome y hasta ahí no más. Después obviamente, como todos buscamos en Google o buscamos información y se encuentra con otras cosas y bueno, y así estamos hasta hoy en día. Decís que lo más afectado es el oído. Además del oído, ¿qué otros sentidos tiene afectados y de qué manera? Bueno, ya te digo, ahora nos enfocamos en el oído. Tenemos que hacerlo ver con cirugía estética porque él tiene la mandíbula retratraída. Puede que el día de mañana necesite una cirugía, hay que seguir llevándolo. Es un tratamiento, esto que empezamos en la campaña, nos enfocamos en la vincha, pero más que nada es un tratamiento largo porque ya te digo, puede necesitar cirugía estética en el sentido de mandíbula retratraída, vista y todo esto del síndrome es regresivo. Es decir, a medida que crezca todo se va a ir desgastando, lo que es vista, lo que es oído. En el sentido del gusto hay que disolverle toda la comida, mixearle, él se ahoga, por eso son muchas cosas. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué enfermedad complicada, ¿no? Es complicada y nosotros, la verdad que, ya te digo, estábamos escasos de información. Lo que sabemos, lo sabemos por algunos contactos de papás con el mismo síndrome. Y sí, sí, ya te digo, estamos aprendiendo hasta hoy en día. Bueno, y ustedes ahora lo que están pidiendo es colaboración con la vincha. La vincha, ¿en qué mejoraría? ¿Lo haría escuchar a él? Sí, Gio nos dijeron que escucha a un radio de un metro, reconoce las voces de papá y mamá. A tres metros ya directamente no nos escucha. Le pusieron la vincha esa que pusimos en la foto, tiene un procesador. En realidad él necesitaría de los dos oídos, tenían dos procesadores. Y sí, sí, cuando se le probaron esa que pusimos en la foto, fue un antes y un después. Y eso que es un procesador. Pero él escuchaba a los pajaritos, era de emocionarse, porque la verdad que sí, su carita fue, lo dijo todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esa vincha, ¿dónde se la pusieron? Y se la pusieron de manera transitoria, digamos, como para probar a ver qué evolución tenía o cómo fue. Esa vincha fue para un estudio. Le pusieron la vincha, hicieron un estudio a ver cuánto escuchaba. Y bueno, la médica me dijo llevarlo a darme una vuelta, entonces él se va familiarizando con la vincha. No, no, eso es del hospital. La vincha esa que le probaron es del hospital. ¿Ese hospital, ¿a dónde es, Dayana? Perdón, ese hospital es en Santa Fe. Mirá vos. El hospital de niños de Santa Fe. El hospital de niños de Santa Fe. ¿Y cuál es el costo que tiene la vincha? Bueno, esa vincha, nosotros pedimos el presupuesto, la empresa que lo da es Tecnosalud, se llama. Y bueno, el costo es de 30.000 dólares, como pusimos ahí en la publicación. Nosotros también estábamos tramitando el certificado de discapacidad. Que con el certificado de discapacidad quizá tenemos un descuento, serían 24.000 dólares. Pero no tenemos tampoco acceso al certificado. Estamos también con esa traba. ¿Por qué no tienen acceso al certificado, decís? Porque lo estamos tramitando, la Junta Médica se tiene que hacer en Ceres, los médicos son de Santiago del Estero, no pueden pasar a la provincia de Santa Fe. Y bueno, ya nos dijeron, están primero en la lista para cuando esté la Junta que puedan juntarse los médicos y darnos el certificado. El tema es que no pueden pasar por esto de la pandemia. Bueno, cuando vos hablás de 30.000 dólares o 24.000, estamos hablando de una cifra en pesos, pesos más, pesos menos. Pero para que la gente tenga una idea, 3 millones de pesos, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, sí, aproximadamente sí. Bueno, ustedes están en esta campaña donde la gente puede donar. He visto que han compartido un número de CBU, un número de cuenta. Sí, mira, nosotros ahora vamos a poner una urna acá en la mutual de Villa Trinidad, luego colocaremos una ahí en la mutual de San Guillermo. A ver, una pregunta, ¿en la mutual de San Guillermo decís que van a poner una caja de ahorro? Sí, tenemos pensado hacerlo, sí, ya nos contactaron también. Bueno, eso está bueno también porque en distintas localidades la gente puede colaborar, ¿no? Sí, 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 eso sí, todo lo que sea bienvenido. Ya te digo, colocamos un CBU para el que quiera colaborar voluntariamente, todo será bienvenido. Ya te digo, lo que es de GIO, esto es un tratamiento que va para largo, no es solamente la vincha, es un tratamiento, ya te digo, para aprender a usarla y esto es hasta los 6 años porque luego le colocan otra que es por hueso. No es una vincha, ya es una cirugía. Mirámos, y me imagino que todo debe colaborar, ¿no? Si la gente, con el importe que pueda, digo, todo suma. Sí, lo que sea, lo que sea, lo que sea, todo es bienvenido, mínimo, mínimo lo que sea, todo es bienvenido.